si precalificas ahora mismo. Pensar en lo que hemos visto tanto a Ronda Rousey como a Shayna Baszler hacer últimamente, pienso en lo que le pasó a Raquel Rodríguez y a su brazo y hay que tener cuidado con estas dos, estén solas o acompañadas. Shayna Baszler con su, digamos, instinto asesino más despierto que nunca, gracias o por culpa de Ronda Rousey. Yo no diría por culpa de, pienso que gracias a Shayna, según la propia campeona de SmackDown, estaba como un poco diluida. ¡Eh, cuidado, uno! ¡Cuidado! Estaba como un poco diluida y Ronda Rousey pues la hizo que volviera a ser la mujer que ha sido hoy una gran, gran exponente de la mejor lucha femenina de NXT. ¡Oh, Dios mío! ¡Deslucadora Gina Tunia para la victoria! ¡Ema, uno! Oye, las palabras de Matt Kahn, más como que sí, tuvieron efecto. Bueno, es que tú no conoces nada de eso, pero el amor puede ser una motivación muy grande, la felicidad, el cariño. Bueno, espero que el amor lo lleve a traerle flores al hospital donde la van a mandar, lo siento por Emma. Y esta muchacha es cierto, abrió vedechas. Esta muchacha ha sido, de verdad, siempre una muchacha que ha dado mucho que hablar desde que estaba en el NXT. ¡Oh, Dios mío! ¡El brazo, el brazo, el brazo! Y lo dijo parte de la evolución y revolución femenina, se lo dijo Matt Kahn Musk. Pero ella parece estar dudando un poco de sí misma y eso siempre es un problema para una superestrella. Entiendo que pase. ¿Quién no duda de sí mismo en algún momento? Pero no puedes entrar al ring con esa mentalidad. Obviamente, compadre, estos hombres y estas mujeres se juegan el alma cada vez que suben al ring. No solamente tienen la presión de que van a ir a una lucha a un cuadrilátero para dar la cara al universo, sino que además se va a enfrentar, en el caso de Emma, una mujer como Shayna Baszler que le va a partir hasta la ñangara, se no se cuida. Mira el brazo como se lo tiene. Le va a repetir la misma historia de Raquel. Y todo esto sonriendo. Mira, con Raquel para colmo había una de estas cajas de metal que se utilizan para transportar cosas en WWF. ¡No, no! Espérate, uno y dos. Sería garrafal para Shayna. ¡Oh, buen lazo! Pero Shayna Baszler no necesita cajas de metal para hacer el daño. Mira esto. No, 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 no. Ay, no, 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 no. ¿Tú te imaginas que Randa Rousey y Shayna Baszler se unan para querer conseguir los campeonatos femeninos en pareja? Sería Randa dos cinturones sin lugar a dudas. Y Shayna volvería a ser campeón en pareja, que ya lo fue en el pasado. ¡Oh, el rostro directamente! ¡Qué impacto! Y Riposta con el rebote y buen lazo con la izquierda. Esto habla muy bien de Emma y espero que gane o pierda aquí, pueda revisitarlo y darse las palmadas en la espalda que ella misma se debe dar y se merece porque lo que acaba de hacer y sigue haciendo con Shayna Baszler, habla muy bien de ella, ¿eh? Mi pana, yo creo que las superestrellas no deben conformarse con premios de consolación, vienen a ganar. Y si pierden, es nobueno.com. ¡Y! ¡Oh! Eh, cuidado con la posición. ¡Shayna, Shayna! ¡La va a desnucar! ¡La va a desnucar! ¡Y de qué manera! ¡Dios mío! Contra la lona para la victoria. ¡Miren el ganché de pierna! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! Está empezando a tener las de ganar aquí. ¡Qué impacto! Eso fue más que sólido. ¿Viste cómo se agarró la nuca? ¡Shayna Baszler y viene más! No, logró, sí, logró incapacitarla por un segundo. Iba a ser bueno el intento, sin embargo, no lo logró. ¡Y! Nadie en el esquinero, la rodilla no entra, se le temó a ella misma, fue un autogol. ¡Busca la tarántula! ¡La tarántula! ¡Qué bien que la ejecuta, Dios mío! Creo que la prendió de Tajiri. ¡Ey! ¿Qué va? ¿Qué va, Shayna? Ese no es el camino. Estás en el laberinto, busca la luz, salte de ahí. ¡Oh! ¡Ey! Movimiento telúrico en la cuerda superior, impacto directamente a la cabeza. ¡Buena derribada, papá! ¡Y va muy bien Emma! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo cerró Emma está en el aprieto! ¡Se va a rendir a Shayna Baszler aquí! ¡Una vez llegue el kirifuda, no hay para nada! ¡Se tiene que rendir! ¡Papá, un candado como este! ¡Un kimura de Shayna Baszler! ¡No es fácil de evadir! ¡La ganadora y por rendición, Shayna Baszler! Y sonríe y con su boquilla se ve aún más intimidante. Bueno, Emma vino muy decidida. Entiendo que diciendo como, sí, me tomó un poco más tiempo de lo que se supone, pero ahí está el resultado. Vino muy decidida con las palabras de su compañero, amigo o peor es nada, Matt Carmos. Oye, pero por favor. ¡Oh! No se va a conformar con la victoria, con hacerla rendir no es suficiente. No, 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 esto es innecesario, Shayna, esto es innecesario. Es todo. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien poste! ¡Cojan su plan de copo! ¡Se subió la gata a la batea! ¡Miren quién viene por ahí! ¡La rendadora ex número uno! Y me alegro de que haya venido a evitar, oye, que le hicieran esto peor innecesariamente a Emma, pero paga el precio. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué rodilla le puso en el rostro! Le va a poner la cara morada que aparentemente combina con el verde. Y no lo digo porque quiero ser mala gente, es porque lo estamos viendo. No, lo dice porque él es mala gente, por favor. Chosti no tiene nada que ser aquí, ya no se puede convertir en la Robin Hood. Le tiene preso el brazo, el pelo. ¡Se lo va a reventar! ¡Se lo va a reventar! ¡Se lo va a reventar! ¡Mira, se lo va a fracturar el codo! ¡Cómo se lo fracturó! ¡Oh! ¡Arraqué! Bueno, tiene una acumulación de enemigas muy grande, pero ahí tiene un cabecillo ortopédico. No debería entrar, no debería entrar, no debería entrar. Raquel, sé que le tiene ganas, pero... Pero bueno, tiene doble doble y todo el mundo debe rascarse con sus propias uñas. Sheina debe dejar de estar acumulando enemigas. Compadre, tres prácticamente contra ella. Se necesitan tres mujeres para detenerla. Eso habla muy bien de Sheina y no también de las tres en el ring. No se anotan esa rifa, señoritas. Que no solamente viene Sheina Bessley, viene acompañada por Randa Rousey. Ya las han visto en acción. Lo dice, son tres. 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 Son tres.